¡Adiós! Amigas, amigos, nos encontramos ya en el barrio Virgen de Cocharcas, Zapallanga, para cumplir con esta bonita tradición en homenaje a Virgen de Cocharcas. Comenzó la fiesta, los chinchilpos y camonales. Aquí estamos con los mayordomos, Ítalo Quispe, Catherine Salvatierra. Y bueno, antes de nada, vamos a hacer la entrega de los bandos. Bueno, en esta oportunidad mi persona va a hacer la entrega de los bandos a mi gran amigo Ítalo Quispe, a mi gran amiga Catherine Salvatierra. Por favor, amigos, a ver quién es el camonal y quién es el chinchilpo. Y bueno, quiero por favor que la banda nos regale una viva. Maestros. Vamos a tener las palabras de agradecimiento por parte del mayordomo, nuestro gran amigo Ítalo Quispe Rojas. Voy a pedir los aplausos de todo el público, por favor. Ítalo. Gracias, Samuelito. Gracias, Juan Casur. En primer lugar, agradecer a Dios, a la Virgencita, por tenerlos unidos. Gracias, Samuelito, por el presente. Y gracias, familiares, por estar presente. Gracias. Y vamos a continuar. La fiesta es hoy día, es la víspera. Vamos a seguir las tres días que siguen. Y gracias, Samuel, una vez más. Y a continuar. Y gracias por todo. Vamos a cederle también el micrófono para un pequeño saludo. ¡La banda! ¡Tupac Amaru Banda Show Internacional! ¡La primera y la única! A continuación, las palabras de nuestra mayordoma. Ella es Catherine Salvatierra. ¡Los aplausos del público fuerte! Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecer a Dios, a la Virgen de Cocharcas. Voy a pedir que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y bueno, gracias, Samuelito. Y voy a pedir que todos se diviertan. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Vamos a pedir a los mayordomos por favor que se pongan ya los bandos, a ver a todos los presentes un aplauso para nuestros mayordomos, a ver a alguien que apoye por favor, al revés, muy bien, a ver que alguien venga a apoyar por favor, ahí es, ahí es, gracias. Gracias. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a la mejor banda del Perú. Señoras y señores, los campeones acaban de llegar después de una gira triunfal por todo el Huaraz con el imponente Huascarán. Ellos estuvieron allá en Ancash, ¿no? Ancash. Vamos a presentarlos con ustedes, la banda Tupac Amaru Banda Show Internacional, la primera y la única. Y todos a bailar, por favor, todos a bailar. ¡Nuestro mayordomo, Ítalo Quispe! ¡Mayordomo Caterin Salvatierra! ¡Ya! Recibiendo a la banda, hoy estamos de víspera. Tupac Amaru Banda Show Internacional, la primera y la única. Aquí está nuestro Gamonal, nuestro Chichilpo, nuestro Chichilpo. ¡Al compás de las melodías de los Chichilpos y Gamonales! Aunque usted no lo crea, Tupac Amaru Banda Show Internacional, la primera y la única. Aquí en el barrio Virgen de Cocharcas. Virgen de Cocharcas. ¡Dónde están los integrantes, por favor! ¡Aquí detrás de los mayordomos! ¡Todos los integrantes detrás de los mayordomos! ¡Pasen, pasen! ¡Detrás de los mayordomos, papi, por favor! ¡Detrás de los mayordomos! ¡Pasen, pasen! ¡Por aquí está el bando celeste! ¡Por aquí está el rojo matador! ¡Por aquí está el rojo matador! ¡De todas maneras va a haber Zubanacuia! ¡Prepárense! ¡A ver, ¿dónde están los Gamonales? ¿Dónde están los Gamonales? ¿Dónde están los Chichilpos? ¡Pasen, chicos, pasen! ¡Ya se van juntando, ya se van juntando, señores! ¡Se van juntando! ¡Los Gamonales! ¡Los Chichilpos! ¡Los Chichilpos! ¡A ver! ¡Un poquito más adelante! ¡Y ya se va armando la fiesta! ¡Los Chichilpos y Gamonales en el barrio Virgen de Concharca, Zapayanga! ¡Ahí están nuestros! ¡Nuestros mayordomos! ¡Y no lo quiste Caterin Salvatierra! ¡Los Chichilpos y Gamonales en el barrio Virgen de Concharca! ¡Los Chichilpos y Gamonales en el barrio Virgen de Concharca! ¡Se van sumando las familias! ¡Así se bailan! ¡Los Chichilpos y Gamonales en el barrio Virgen de Concharca! ¡Los Chichilpos y Gamonales en el barrio Virgen de Concharca! Ahí está nuestro mayordomo, ahí está Bailando Italo Quispe, Caterin Salvatierra Baila, baila Con el barrio virgen de Cocharga, Zapallanga Italo Quispe, Caterin Salvatierra Ahí está nuestro amigo Gerson Tigrias Anita también está presente, Anita Quispe, Rojas Nuestro amigo Ronaldo Nuestro amigo Crespo Toda la familia presente Y ahí también está Jason Jason, Rosas Comenzó la fiesta señores En el barrio virgen de Cocharga Los chinchilcos y camodales Tupac Amaru Banda Show Internacional La primera y la única ¡Gracias! 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 Primero vamos a la cena A ver tan delicioso alcalde Voy a checar la cena No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.